Junto a La Huella nos vinimos hasta la calle, Buenos Aires al 400, a una reunión de la empresa Luis Japace Tour, una reunión informativa e integradora, no te podes perder de esta nota en la pantalla de La Huella. Estamos con Luis Japace, ¿cómo están Luis? Bienvenido. ¿Qué tal La Huella? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, bueno, contanos acerca de este evento. Bueno, esta es nuestra primera reunión de integración con el grupo número uno de tres grupos para la partida del próximo mes de julio a Miami, Orlando y Cruzeiro. Ya está todo organizado, son tres grupos, salimos en tres fechas diferentes con una diferencia de dos, tres días. Hacemos diez días en Orlando con pensión completa, desayuno, almuerzo y cena. Todos los parques incluidos, no hay días libres, no hay opcionales. Después, por supuesto, tenemos el crucero de cuatro noches, cinco días, haciendo Nassau, Coco Cave o Sirup Cave. Y después también tenemos dos noches, tres días en Miami con nuestra espectacular cena de gala y la cena de despedida en Hard Rock. Eso es a grandes rasgos y resumiendo. Y este año tenemos tres grupos de aproximadamente unos 280 chicos cada uno. Para el 2013 la novedad es que tenemos un programa de 20 días con tres noches en Miami. Hemos agregado una noche más. En la fiesta de gala del 2013 viaja a Miami para estar con la chica Estefano de Gregorio de Casi Ángeles. Así que va a estar allá él. El 22 de abril en RUF hacemos el lanzamiento del 2013. Y viene Estefano también para estar con la chica y sacarse fotos. Todo eso acá en Tucumán y exclusivo de Luis Capacetuz. Para el 2013 ya las chicas están yendo a la agencia y guardando su lugar con la seña. A partir del mes que viene ya les vamos a empezar a entregar las invitaciones para RUF para el 22 de abril que es el lanzamiento. Nosotros calculamos que entre mayo y junio de este año ya el grupo del 2013 va a estar cerrado. Después de la charla que hoy vamos a hablar del visado, del viaje a Buenos Aires, de las habitaciones. Se están midiendo los talles de las remeras. Por supuesto, sí, como siempre, la famosa pizza y coca que damos a todos los chicos acá. ¿Y cómo la ves a las chicas que están entusiasmadas? ¿La ves un poquito eufórica con todo el tema del viaje? Yo estaría como loca. No, sí, cada vez más y más y cada vez queda menos tiempo. Y bueno, ya estamos como en la recta final. Bueno, muchas gracias Luis, gracias por la mano. Gracias a ustedes, gracias a La Huella como siempre por estar conmigo. ¡Aguante Luis Capacet! ¡Saludos para La Huella! Estamos con las chicas de Luis Capacet. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Nombre? Paz. Jimena. ¿Por acá? Belén. Mariana. Bueno, ya comienza la charla chicas, así que cuéntenme qué tal, qué le parece el viaje que van a hacer ahora de 15 años. Lo mejor. Lo mejor, claro. Muy bueno. ¡Saludita! ¡Saludita! Sofía. María. Sofía. ¡Saludos para La Huella! Estamos con las chicas acá planeando su viaje de 15 años. ¿Cómo están? Bien. ¿Un hombre? Lourdes. Micaela. Lourdes. Juliana. Lía. Muy emocionada por irnos. ¡Saludos para La Huella! Estamos con tres coordinadores de aquí del Luis Capacet Tour. ¿Cómo están chicos? ¿Un nombre? Alvaro. Carmen. Carmen y acá. Lindina. La verdad que hay mucha expectativa. Hay mucha más gente que el año pasado. Y cuénteme por acá, la gente que está hoy acá en esta reunión, ¿son todas gente de Tucumán o hay alguna del interior, de otras provincias? La mayoría son del interior. En este grupo están de otras provincias. De Cucuy, de San Salvador de Cucuy y de San Pedro de Cucuy. ¿Y usted por acá hace cuántos años que está acá en la empresa de Luis Capacet Tour? Bueno, hace 16 años. La empresa es una organización impresionante porque un año atrás ya está todo planeado. Un saludo para La Huella. Agustina Zahara. Nadia. Agustina. María Julia. Agustina. Bueno, ya están organizando cómo van a dormir, ¿así? Sí. ¡Salud a La Huella!